Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda rifa porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura T Madonna, tupa,とque